El director de los agentes municipales en Usulután dio a conocer los dispositivos de seguridad que sostienen en las principales calles de la ciudad, dispositivos que ya dieron resultados. Específicamente nos hemos constatado que hay problemas en las calles, están las carretas autocalizando lo que es el tráfico de vehículos, ninguna calle está autorizada para ser cerrada, ni la 12 que es una calle que está bien poblada de lo que es comercio no está autorizada para ser cerrada. Así es que desde el día de ayer comenzamos a hacer lo que son decomisos de carreta, ya que la misma ordenanza municipal prohíbe la circulación de esas carretillas en las áreas comerciales. A través de las inspecciones que hacen los agentes a diarios, hace algunas horas decomisaron cuatro carretillas a vendedores que según Beltrán se les había notificado y que estos no tomaron en cuenta las indicaciones. La misma ordenanza municipal nos faculta para hacer un decomiso total, si la carreta anda con mercadería podemos decomisarla y aparte de eso el decomiso de la mercadería cada día que se mantenga en la alcaldía municipal es una multa que tienen que pagar de 15 dólares diarios por tener esa mercadería si la quieren recuperar. Si esa mercadería no es recuperable son productos como verduras y todo eso son productos perecedores de eso ya prácticamente se pierde pero si son productos que pueden servir a instituciones como el asilo de ancianos y todo eso se puede llegar a ser donado a esas instituciones ya que la gente no lo viene a recuperar. Como municipalidad pretenden descongestionar las calles céntricas y que automóviles como peatones circulen sin ningún inconveniente. Ya se les hizo del conocimiento de que vamos a seguir decomisando y si ellos no acceden a guardar esas carretas vamos a continuar hasta que quede completamente desalojado de carretas la ciudad de Usulután. Bueno aquí se despeja la duda capitán ustedes han platicado específicamente con el sector comercio y ellos son los que no quieren acatar las indicaciones por parte de la municipalidad. Sí y quiero decirles de que con ellos se habló que se les iba a dar permiso todo el mes de diciembre se les dio permiso la temporada se les dijo que a partir de enero se iban a comenzar a decomisar ya que están prohibidas entonces ellos tienen el conocimiento. Algunos alegan que no se les ha dicho pero no, todo el mundo tiene conocimiento que las carretas ya sean las areneras, unas carretas grandes que son fabricadas, entonces son enormes, también no están autorizadas, se van a seguir decomisando. El llamado es para que los comerciantes carretilleros se mantengan en un solo puesto o de lo contrario el CAN estará decomisando sus ventas. Con imágenes de Oswaldo Sánchez informó para Telenoticias 61 de Liceo Argueta.